Córdoba es cuna de talentos en el ballet. Niños y niñas inician su historia en esta disciplina a temprana edad, la mayoría entre los 3 y 7 años de edad. Sabemos que el ballet es un arte escénico a través del cual se fusionan la danza, la música, la actuación, la escenografía, el vestuario, la mímica y las grandes historias. Pero, ¿qué significa el ballet en la vida de los bailarines? Lo que más me gusta del ballet es los diferentes tipos de movimientos, las danzas, pero creo que lo que más me gusta son los ballets, los paredes, es lo que más me emociona. Para mí el ballet es como enseñarle a la gente lo que haces o lo que puedes dar con tu cuerpo o expresarte cuando te mueves, o sea, así como que tus sentimientos cuando bailas se notan mucho. Lo que más me gusta son los concursos. Para mí el ballet es un reto, es un reto, es una disciplina. El ballet literal es todo para mí, no me imagino yo sin bailar. Es una forma de transmitir emociones, es como algo que te puede dejar ser tú mismo, porque siento que siempre vivimos con el qué dirán de nosotros y el ballet puede soltarte. Soy Alejandra Velázquez Marañón, seguimos con más. Así que vemos que para ellos es más que una danza, significa su vida, un gran reto, pero sobre todo una forma de expresarse. Así que me encanta que los niños y los jóvenes se acerquen a este tipo de disciplinas, que dediquen su tiempo a crecer, a desarrollar sus talentos. ¿A poco no, amigos? Eso es genial y es lo que queremos que pase en la vida de todos los veracruzanos, sin importar si es en algún deporte, en las bellas artes o también en la ciencia, ¿por qué no? ¡Gracias!